El Tribunal Constitucional tiene tanto trabajo, llevarle cosas inútiles, como que no tiene sentido. Si eso fuera así, quisiera eso decir, que todos los gobiernos que hemos tenido en toda la historia de la República Dominicana son ilegales. Eso quiere decir que todos los 22 años de Balaguer fueron ilegales, los tres periodos de Leónel fueron ilegales, el periodo de Hipólito Mejía, de Salvador Jorge Blanco y Antonio Guzmán fue ilegal, y el periodo anterior del presidente Medina y este también es ilegal. Lo que yo quiero interpretar con eso es que ellos están diciendo que se suspenda eso hasta el 16 de agosto, porque hasta el 16 de agosto nadie puede quitar la Junta. Es lo que yo interpreto de eso, si eso es así como usted dice. Ahora, después del 16 de agosto, el Senado de la República tiene toda la libertad para el 17 de la mañana o el 16 de la tarde, remover la Junta si lo considera conveniente. Es su derecho y yo espero que lo ejercen. ¡Gracias!